¡Hola Youtube! Bienvenidos a una nueva actualización de cómo está marchando este ciclo en el que estamos buscando nuestro cuarto bebé. Bueno, contaros que hoy es 22 de mayo, estoy a día 25 de mi ciclo, me encuentro en la fase de lutea. ¿Qué significa esto? Que me encuentro en la espera, vaya, lo que estoy ahora es esperando a que vayan pasando los días para poder realizarme esa prueba de embarazo y ver si resulta positiva o negativa. Bueno, os voy a hablar de mi gráfica de temperatura. Obulé el día 19, que lo tengo confirmadísimo, tanto por el test de ovulación, como por el flujo cervical, como por la misma temperatura. El día 19 se produjo un ligero descenso, después sí que ascendió una barbaridad a la temperatura, me llegué a colocar ayer y antes de ayer en 37,1 grados. Hoy que me encuentro en mi día 5 de la fase lutea, la temperatura ha disminuido a 36,85. Esto también es muy buena señal, porque sí que es verdad que en muchos casos de embarazada se repite el mismo patrón en su gráfica de temperatura. Y es que cuando se produce la implantación de ese pequeño embrioncito en el útero, baja un poquitín la temperatura. La implantación suele producirse entre el día 5 y 10 de la fase lutea. Yo hoy estoy en mi día 5. Esa es la única señal que puedo yo indicar que a lo mejor puede darme ilusiones de un embarazo, aunque realmente todavía es muy 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 prontito. Todavía es que no puedo identificar mis síntomas, mis señales, nada que me haga indicar, intuir que ese embarazo ya se ha producido. Nosotros ya cumplimos con lo que teníamos que cumplir y era que en nuestros días fértiles mantuvimos nuestras relaciones sexuales. Ovulando el día 19 como ovulé y contando 14 días más o menos que dura la fase lutea, yo cuento con que este ciclo va a durar 34 días. Vaya que para el miércoles es cuando me tendría que bajar la regla. Si no me baja será muy muy buena señal. Nosotros de todas formas ya hemos establecido un día y es este domingo. Todavía es muy prontito. Me encontraría en el día 9 de la fase lutea, pero es que justo coincide que Aritz no trabaja, él no trabaja ningún fin de semana. Pero yo sí, este domingo sin embargo me lo han dado festivo. Y como nos hace tanta ilusión hacerlo juntos, vamos a realizarnos ya nuestro primer test de embarazo. A ver, cuento con la posibilidad de que salga negativo. De hecho, incluso en el caso de que yo estuviese embarazada, tengo más probabilidades de que una prueba de embarazo realizada tan prontito resulte negativa. Pero vaya que ha habido una mínima posibilidad de que resulte positivo y yo ya quiero agarrarme a ella. Es que soy muy impaciente y yo necesito saber cuanto antes si estoy embarazada o no. Tenemos mucha mucha ilusión. También estoy nerviosísima, estos días de espera son una agonía. Vamos, cada día que me levanto estoy tachando un día. Tema síntomas. Los síntomas que tuve muy muy claros, muy específicos fueron los de la ovulación. En la fase lutea lo que me ha quedado es que esos dolores tan tan fuertes que tenía durante la ovulación se pasaron. Vamos, que ahora estoy genial. No tengo dolores de ovarios, tampoco tengo obviamente ni mareos, ni náuseas, ni ningún síntoma típico de embarazo porque todavía está prontito. Vamos, que por estas fechas puede quizás que esté anidándose el embrión. Síntomas para verificar que todo marcha correctamente. Pues todos. El cuello del útero cuando estaba ovulando hace como unos 6 días estaba abierto, estaba blandito y estaba muy alto. Ahora mismo lo tengo cerrado, duro y bajo. Corresponde al momento en el que estoy de mi ciclo. La temperatura estaba muy muy alta. En mi fase folicular se encontraba entre 36 y 36,2 y para que os hagáis una idea es que me ha aumentado 0,7 grados de golpe de ovular. Ahora estoy rondando los 37 grados. El flujo cervical que durante la ovulación era bastante líquido, color blanquecino y muy muy abundante. Vamos, la consistencia y apariencia de clara de huevo. Ahora mismo es bastante menos cantidad, tiene un color tirando amarillito y es elástico. También corresponde al momento del ciclo en el que me encuentro. Vamos, que de todas formas a estas alturas para lo único que puedo hacer este vídeo es para decir que todo marcha correctamente y por mucho que me entusiasme y que intente encontrar síntomas aquí, señales allá, realmente es muy muy prontito para poder intuir un posible embarazo. Pero ahora mismo la suerte está echada y ya está todo hecho, solo queda esperar. Y bueno, tema como estamos nosotros, pues contaros que muy muy ilusionados y un poquito apurada yo personalmente con el tema del trabajo. Yo trabajo en una clínica y aunque estoy en la planta de hospitalización, sí que es verdad que hay pacientes a los que les se meten a pruebas radiológicas, llamadas gamagrafías, que están durante X tiempo, vamos, durante las primeras horas, puede durar hasta incluso 7 días en el que desprenden radiación. Y la verdad que es que me estoy volviendo loca para intentar no tener contacto con este tipo de pacientes. Procuro pues con mis compañeras que sean ellas, porque yo en caso de que esté embarazada procuran entrar ellas en las habitaciones, pero siempre hay algún paciente que se da sus paseos, que sube, que baja y es inevitable cruzarse. Intento no curarme mucho con este tema, pero es que es inevitable. Ah, por cierto, contaros también que ya he dejado de tomar los sobrecitos de Buxitol, que me recetaron específicamente para los ovarios poliquísticos y que hacen que las ovulaciones sean de mayor calidad. Los dejé el día 19, que es cuando confirmé que estaba ovulando, y he empezado ya con los comprimidos de Festagin Plus de HA, que contienen ácido fólico al 200%, yodo al 100% y bueno, cantidad de vitaminas todas al 100%, encaminado a preparar un poquito mi cuerpo y que todo esté correctamente si es que ya se ha producido ese embarazo. Ahora os voy a enseñar la gráfica de temperatura de la que os he estado hablando. Quienes me seguís en Instagram ya sabéis más o menos cómo va, para los que no, pues os la voy a enseñar. Tengo una página llamada 28dias.es, pero vaya que como es acceso restringido, yo os la muestro. Bueno, y podéis ver lo que os he contado. Aquí es cuando comienza mi ciclo, fecha de inicio el 28 de abril. Hasta aquí, hasta el 19, donde tengo mi línea, me encontrarán mi fase folicular. Más o menos la temperatura ya se estaba manteniendo en unos 36, 36,2. Los signos negativos corresponden a los test de ovulación que he ido realizando, que hasta el día 17 han resultado todos negativos. El día 18 del ciclo salió dudoso, ya salía una línea bastante fuertecilla, y el día 19 es cuando me ha salido positivo. Aquí yo he marcado esta línea para indicar el momento mismo en el que se produce la ovulación y a modo de separación de lo que es la fase folicular y la fase lútea. Ya veis que la fase lútea, pues bueno, yo estoy contentísima porque ha subido la barbaridad de temperatura. Aquí más o menos 36,6 y aquí ya 37,1 y 37,1. Hoy me he bajado a 36,87. Aquí lo podemos ver. En este cuadradito de aquí podemos ver la temperatura cuando yo la clico. Aquí, 36,87 a día 25 del ciclo. Quinto de mi fase lútea, que me da por pensar, por ilusorarme un poquito, de que quizás se está produciendo esa implantación. Pero bueno, que todavía queda mucho ciclo. Vamos, que para confirmar algo realmente me tengo que plantar en este día, el 14, y ver si me baja o no la menstruación. Y aquí, segurísimo, si estuviese embarazada, el test de embarazo tendría que resultar positivo. Nosotros, por ir probando, porque estamos muy ansiosos por saber ya si viene o no el cuarto bebé, nos lo vamos a realizar este día. Ya os iré contando qué tal va todo. Ah, bueno, y estos corazoncitos, que son nuestros deberes, bien cumplidos. Ya seguiré actualizando con las cositas nuevas que vaya teniendo. Espero que sigáis en contacto, que sigáis nuestro canal y que sigáis este futuro embarazo, que a lo mejor se produce ahora, a lo mejor dentro de unos ciclos. Adiós.